Nos encontramos en las oficinas del abogado Raed González, el abogado de verdad, abogado muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muy bien, estamos viendo por aquí muchas preguntas y la gente quiere escuchar alguna respuesta. Sin duda alguna, me están escribiendo mucho, continúen con sus preguntas, se las voy a contestar en el aire. En Facebook, Raed González, Raed, como Raúl y Eduardo, Raed González. Si quieren una cita conmigo, el 713-481-3040, es en persona conmigo la cita. Bueno, muy bien, aquí dice Wilmer, mi madre está en proceso de residencia y mi padrastro es ciudadano, ¿hay alguna manera de que ellos me puedan pedir a mí? Yo entro al país ilegal y vivo aquí. Wilmer, nos tienes que dar un poco más de información, pero te voy a explicar un poquito de la ley a ver si esto contesta tu pregunta. Mira, un ciudadano puede pedir a toda su familia, a su esposa, puede pedir a sus hijastros también, cuentan como hijos, siempre y cuando él y tu mamá se hayan casado antes de que tú hayas cumplido los 18 años. Si no, no te puede pasar beneficios migratorios. Tú dices que él la está arreglando, no explica si es en el consulado o si es aquí en los Estados Unidos. Si tu padrastro la pidió a ella antes de abril 30 del 2001, ella arregla aquí pagando una multa. Si no, va a tener que salir del país. Si tú eres mayor de 21, pues entonces hay otra categoría. Pero todo depende si se casaron antes de que tú cumplieras los 18 años de edad. Si no, no te puede pedir. Una vez más, tú no podrías arreglar aquí porque estás ilegal, a menos que lo hayan hecho antes de abril 30 del 2001 bajo la 245-I, como te explicaba. Así que necesito más información para poder contestar tu caso y ver si te podemos arreglar. De todas maneras, si él no pudiera, tu mamá cuando se hace residente, ella siempre te puede pedir a ti también. Y podemos buscar otras soluciones para ti, así que consulta con un abogado. Siempre hay opciones. Bueno, para más información, 713-481-3040. Este fue un segmento patrocinado por el abogado Raed González. Aquí siempre a su orden. Los espero en el próximo.